Hola amigos, si quieres que Alil castigue a, y también si no quieres que Alil se divorcie de Zeynep, presionemos el botón me gusta y veamos nuestro número. ¿Se divorciará Zeynep de Alil? Alil pasará una noche especial con Zeynep. Zeynep y Alil descubrirán la verdad. ¿Alil volverá a convertirse en una mala persona esta vez? Aquí responderé a todas vuestras dudas amigos. En el nuevo episodio de Tepe, agregará una nueva a sus malas acciones, porque hizo quemar el árbol que representa el amor de Zeynep y Alil en el último episodio. Alil también responsabilizó a Zeynep de todo. Por este motivo, Alil tomó medidas para iniciar un proceso de divorcio con Zeynep, pero un hombre del pasado llegó a la serie. Este hombre era amigo del padre de Alil en prisión. Este hombre le dio a Alil la última voluntad y el regalo de su padre. La voluntad del padre de Alil era que nunca abandonaría a su esposa. En otras palabras, el padre de Alil dijo que si su hijo se casa algún día, nunca debería dejar a su esposa. Alil se enterará de este testamento cuando esté a punto de divorciarse de Zeynep. Y Alil se encontrará ante un gran dilema. Por un lado, Alil querrá dejar a Zeynep por ella. Por otro lado, Alil querrá cumplir el último deseo de su padre. Pero tenemos buenas noticias para ti. A pesar de todo, Alil cumplirá los deseos de su padre y nunca abandonará a Zeynep. En el próximo episodio, Zeynep seguirá ardiendo con el amor de Alil. Pero eventualmente Zeynep tendrá que perdonar a Alil, porque la verdad saldrá a la luz. Los hechos serán revelados por el hombre que es colaborador de. Este hombre irá con Alil y Zeynep y les contará todos los sucios planes de. Por lo tanto, Zeynep se ablandará por completo hacia Alil. Además, en el próximo episodio, Alil intentará hacer feliz a Zeynep dándole agradables sorpresas. Como resultado, Zeynep perdonará a Alil. Alil se alegrará mucho cuando Zeynep perdone a Alil. Además, Alil le dará agradables sorpresas a Zeynep porque ella lo perdona. Zeynep, por su parte, estará muy contenta y saltará de alegría ante las sorpresas de Alil. Así, habrá muchas escenas de amor y felicidad en nuestra serie. Además, Alil provocará el fin de Alil castigará de la manera más severa porque descubre que ella es la responsable de todo lo que pasó. Nunca podrá escapar sin provocar la ira de Alil. Como resultado, será castigado de la manera más severa y será eliminado de nuestra serie. Con la salida de de nuestra serie, una sorpresa para Alil y Zeynep pasará a primer plano. Como Zeynep y Alil estarán juntos, habrá un bebé sorpresa en nuestra serie. Entonces, ¿quién crees que quiere que sea castigado? Estaré esperando tus comentarios a continuación. Entonces, hemos llegado al final de esta sección, amigos, para más videos.